Hola, buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar esta mesa sobre buenas prácticas de accesibilidad en el patrimonio cultural y natural, quiero agradecer a la organización la invitación a moderar esta mesa como coordinadora de la Comisión de Turismo del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Del mismo modo, quiero agradecer su presencia a los componentes de la mesa, a Igor, Antonio y Carolina. Muchas gracias por vuestra participación. Y por último, y no menos importante, quiero transmitir mi más profundo agradecimiento a todos los participantes que están asistiendo a ella. A modo de introducción, me gustaría hacer una breve reflexión sobre el tema que vamos a tratar. Hablar de accesibilidad universal es hablar de derechos fundamentales de las personas. La falta de acceso de un solo individuo a cualquier bien o servicio es una violación de los mismos. Partiendo de esta perspectiva, parece lógico pensar en la obligatoriedad de facilitar la posibilidad de acceso, uso y disfrute de los bienes patrimoniales, culturales y naturales en condiciones de igualdad a cualquier ser humano. Ello implica la adecuación de los espacios mediante la eliminación de barreras, no solo de movilidad, sino también de comprensión. Por ello, la implementación de buenas prácticas relacionadas con la accesibilidad universal debe ser el eje vertebrador de cualquier intervención en espacios patrimoniales, naturales y culturales, a fin de que cualquier ciudadano pueda disfrutar de los mismos, conjugando esa transversalidad en las políticas públicas y en la acción privada. Por ello, el Grupo Ciudad de Patrimonio de la Humanidad de España, al cual represento, editó en colaboración con PREDI la guía de buenas prácticas de accesibilidad para los recursos turísticos, con la finalidad de proporcionar a las ciudades una herramienta útil para el sector, facilitar su posicionamiento como destinos turísticos accesibles y, sobre todo, para posibilitar viajar y el acceso a los bienes patrimoniales, culturales y naturales de cualquier persona. Antes de dar paso al primer ponente, me gustaría resaltar que este seminario web es accesible porque dispone de intérprete de lengua de signos española, sustitutos en español que se activan en la pantalla en el icono CC que podéis encontrar abajo, interpretación en castellano e inglés que se activa en el icono del globo. Si preferís escuchar sobre el intérprete, tenéis que silenciar el audio original. Los participantes, además, tendrán la oportunidad de dejar sus comentarios en el chat y de hacer preguntas que quieran que traslade a los ponentes por medio del apartado Preguntas y Respuestas. Sin más, voy a dar paso a una breve reseña sobre el primer ponente. Álvaro Ambrón es director gerente de la Red Europea de Turismo Accesible. Trabaja como consultor independiente en la gestión de investigación y proyectos en organizaciones del sector público sin ánimo de lucro y en empresas. En 2016, creó un grupo internacional que incluía Business Britain, ONG de Bélgica, España y Grecia, el Ministerio Griego de Turismo y gestores especializados en turismo ubicados en distintos servicios. Ese fue el origen europeo de turismo accesible, la ENAT. Esta asociación contó para su fundación con la participación de la Comisión Europea y fue registrada en Bruselas como una organización sin ánimo de lucro en 2008. Desde entonces, Ivor ha participado como director de la ENAT para más de 100 miembros en 30 países. Nacido en Inglaterra, Ivor ha vivido y trabajado en Reino Unido, Dinamarca, Bélgica y Grecia y actualmente divide su tiempo entre Cambridge y el Reino Unido y Atenas. Tiene un máster en Psicología Medioambiental por la Universidad de Sarai en el Reino Unido, se doctoró en investigación mientras trabajaba en el Instituto Danes de Investigación sobre Construcciones y entre el 98 y el 2001 trabajó en el Directorio General de la Sociedad de la Información de la Comisión Europea, donde gestionó proyectos de investigación contribuyendo a las políticas europeas de los servicios y ayudas electrónicas para la integración de personas con discapacidad y mayores. Ivor, la palabra es tuya, cuando quieras. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Es un honor estar aquí. Y gracias a todos los que venís a escucharme hoy en esta presentación. Vengo de ENAT, la Red Europea de Turismo Accesible, y estoy encantado de estar en el comité organizador detrás de estos webinarios. Y ahora, como director responsable, vengo a hablar sobre este tema en concreto, muy importante para todos los destinos, porque transmitir nuestro patrimonio cultural y natural es importantísimo para nuestros visitantes y para todo el mundo. Es una parte muy importante cómo se presentan los destinos y es muy importante también para la promoción de los destinos que son accesibles. Voy a utilizar una presentación a PowerPoint con varios ejemplos, así que voy a compartir mi pantalla. Un segundo. La presentación, como bien dice el título, cubre las buenas prácticas en el patrimonio natural y cultural. Y la idea detrás de estas buenas prácticas es que mostremos y aprendamos de ellas y las utilicemos siempre que se pueda en otros países, en otros ejemplos, en otros destinos. He tenido ayuda de Katarina Papamikail, arquitecta de ENAT, para estas diapositivas. Pero hablemos un poco sobre ENAT. Nacimos en 2008 con una asociación sin ánimo de lucro con el objetivo de hacer que los destinos, los productos y los turismos europeos y los servicios europeos, perdón, fuesen accesibles para todos los viajeros y promocionasen el turismo accesible en todo el mundo. Trabajamos con unos 100 miembros y unas 300 organizaciones en todo el mundo y hablamos sobre todo con los negocios. Somos una red B2B. No olvidemos que nuestros miembros son usuarios del turismo accesible. Así que cooperamos con las partes interesadas y trabajamos de muchas maneras para desarrollar normas y guías sobre accesibilidad. Compartimos las mejores prácticas a través de nuestra página web y de eventos como este mismo. Y también trabajamos con los destinos para mejorar su gestión y para ayudarles con formación y a través de nuestro programa de calidad. Para nosotros es importante hablar sobre lo que queremos decir con turismo accesible. Nos referimos a un turismo para todos diseñado de manera universal. Hacer que los entornos, las instalaciones, los servicios sean adecuados para un rango muy amplio de clientes, incluyendo a personas con discapacidad, gente mayor, familias, niños y más. Y también insistimos en que la accesibilidad es una palabra que cubre muchos conceptos, no solo el acceso, sino también la comodidad, la seguridad y una cosa muy importante hoy en día, la sostenibilidad. Utilizamos aquí un diagrama para reflejar que los turistas son de todas las formas y tamaños. Una de las principales cosas por las que luchamos es que nuestros destinos, nuestros gestores, nuestros empleados permitan a estos turistas llegar, sea cual sea su tamaño, su forma. Hablamos de requisitos de movilidad, discapacidades auditivas, pero también gente con diferente estatura, con asma, con alergias, etc. Creo que ya se ha hablado de esto en muchas charlas, en nuestros webinarios, pero el turismo cultural nos referimos a una parte muy potente del sector turístico. Es un área en crecimiento que llega al 9% del PIB mundial, al 8% del empleo global y el turismo cultural es el 37% del sector turístico, sobre todo en 2018. Y está experimentando un crecimiento anual del 15%. Son datos de 2018. Voy a hablar de varios asuntos en términos de conservación y accesibilidad. Es muy importante proteger nuestro patrimonio cultural, así que la conservación y la preservación son muy importantes para mantener la autenticidad y el valor cultural de los monumentos, de los lugares. Aunque sea un patrimonio cultural intangible, mantener esta autenticidad y este valor de los eventos o de las actividades, aunque sean intangibles, es muy importante. Así que tenemos esta pregunta que nos hacemos en este campo. ¿Es la accesibilidad una amenaza para la cultura? Primero, el objetivo es permitir el acceso a que todo el mundo visite, admire y experimente el patrimonio cultural. En muchos casos, las soluciones exitosas pasan por un acceso físico. Para todo ello, hace falta una colaboración estrecha con los responsables legales de los monumentos, de los lugares, para los que están involucrados en la conservación, por ejemplo, los arqueólogos. Y también los expertos en accesibilidad y los usuarios interesados en ofrecer una solución lo menos intrusiva y lo más efectiva posible. Es cierto que cada caso es diferente, hace falta una solución específica y algunos permitirán el acceso físico a todo el monumento, a todo el lugar o solo a una parte. Lo hemos visto. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de lo que es posible y de lo que se podría hacer en el futuro. Aquí tenemos un caso del acceso por elevador a la Acrópolis de Atenas. Hizo falta que en este monumento que lleva ahí tantos años, hicieron falta muchos años para que la gente con discapacidad pudiese acceder a un monumento que lleva con nosotros tanto tiempo. Y este hombre, Spiros Estradinopoulos, el anterior presidente del Comité Paralímpico Griego, fue uno de los primeros usuarios de Silla de Ruedas y dijo creo que esto tenía que hacerse en Grecia porque simboliza el derecho al acceso a la cultura y al arte que nadie nos puede prohibir. Con estas palabras, él captura el mensaje de que incluso con un monumento tan preciado y tan bonito como este, es posible hacer un itinerario accesible hasta la cima. No fue fácil, pero era necesario hacerlo. En otros casos, debido a la protección del monumento o a las demandas que tiene el lugar, puede que no todo el mundo pueda entrar o utilizar o explorar el lugar. Un ejemplo, aquí, por ejemplo, son las cuevas de Chauvet en Francia, la zona de Ardeche, que es una zona prehistórica donde hay pinturas prehistóricas dentro de la cueva. Pero una simulación de este lugar se ha construido como una instalación aparte para que los visitantes puedan visitarla y puedan tener una experiencia directa acerca de cómo es la cueva. Porque no todo el mundo puede acceder a la cueva por el acceso físico, pero también por el daño que se puede ocasionar a las pinturas. Entonces, siempre hay una forma de conseguirlo, pero a veces tiene que ser con una simulación de este artefacto cultural. Pero esto hace que los afectos sean accesibles a más gente de una manera que de otra forma no se podría acceder. Seguimos en Francia y cuando hablamos de lugares accesibles nos centramos sobre todo en los museos. Y en el Museo del Libre, por ejemplo, en Francia es un muy buen ejemplo sobre cómo se ha integrado la accesibilidad para que la experiencia del usuario sea buena. La gente con discapacidad visual o auditiva o de movilidad puedan acceder y puedan tener una buena experiencia del museo. Para los hablantes españoles y los que estén en Madrid, lo conocéis muy bien, hay una exposición muy famosa del Prado en la que la gente podía tocar las pinturas, gente con discapacidades visuales podía tocar las pinturas en 3D y entender las piezas de arte. Así que utilizando la tecnología, utilizando nuevas formas de interacción, es posible hacer que la gente tenga una impresión acerca del arte. Algo que no todo el mundo puede ver. La importancia es igualar la experiencia para gente con ciertas discapacidades. De nuevo, utilizando las nuevas tecnologías, utilizando sistemas como por ejemplo el Bluetooth, permite a los niños, aquí lo vemos en la imagen, permite a los niños utilizar tablets para ver pinturas en la Galería de la Academia en Venecia. Ver las pinturas y obtener más información de esas pinturas que ven en las paredes de la Galería. Y para los adultos también hay una versión más en detalle con realidad aumentada, donde se ven los trabajos de restauración que se han hecho de las pinturas. De esta manera, permitimos la accesibilidad, pero también extendemos la información que la gente puede obtener y puede experimentar en un lugar cultural. También hay una cuestión muy importante acerca de la formación y la educación. Aquí les enseño una foto de una actividad de NAD para dar formación a las guías turísticas sobre los requisitos de accesibilidad de gente con discapacidades físicas o intelectuales. Esto se llamó la guía T, el proyecto de guía T, un curso de formación para guías turísticas para prepararles, para que pudiesen guiar a gente con dificultades en el aprendizaje o dificultades de discapacidades intelectuales. Esto se ha desarrollado hasta... Perdón, problemas de sonido, no lo oigo. Y estos guías se acreditan con este curso intensivo en el que aprenden cómo pueden hacer sus guías para gente con discapacidades. Esto permite una experiencia más significativa, una experiencia cultural más significativa, con un guía turístico profesional. Y en cada grupo, por supuesto, de turistas, también encontramos gente mayor que puede tener problemas de concentración o problemas auditivos o gente con múltiples discapacidades. Algunas pueden no ser visibles. También quería mencionar un proyecto muy importante que se llevó a cabo en el centro de Europa, un proyecto llamado Come In. Es un distintivo que permite mejorar las capacidades de los operadores de museos y poner en valor el patrimonio cultural, haciéndolo accesible para todos. La idea que hay detrás de este distintivo es ofrecer a los museos la posibilidad de que se comprometan con la accesibilidad y promocionen la democracia, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, así como una cultura más accesible. También publicitar nuevas formas de pensar y de pensar en la cultura, en las experiencias multisisionarias, en el diseño, por ejemplo, de los edificios o la manera en la que se presentan las exposiciones. Con este proyecto han creado una guía disponible en cinco lenguas que se llama Operators Come In y guías disponibles en seis lenguas para que los museos puedan conseguir este distintivo y publicitarse a nivel mundial como museos accesibles. Aquí tienen una lista de 18 museos dentro de esta red. Muchos son museos europeos, pero hay uno también en Bangladesh y vemos que cualquiera puede unirse a esta lista. Por último, quiero hablarles de un nuevo proyecto. El tema de este webinario va sobre destinos inteligentes. Entonces, aquí vemos un nuevo proyecto que se llama Impact Tour sobre turismo cultural como un factor de crecimiento económico y un puente entre diferentes culturas en el desarrollo de las regiones europeas. Este proyecto utilizará métodos inteligentes para ayudar a desarrollar ese turismo cultural accesible y los impactos de los diferentes tipos de turismo cultural no se miden a nivel nacional, no a nivel europeo. Así que el impacto de un turismo cultural no se refleja en los planes socioeconómicos de desarrollo y esto es lo que este proyecto pretende cambiar. Un proyecto que conocerá a las partes interesadas del turismo cultural y a los investigadores para alcanzar nuevos puntos de vista y nuevos métodos que den respaldo a este turismo cultural. Y también reforzará el sentimiento de pertenencia del valor de las minorías y promocionará la cultura europea. Este proyecto cuenta con 12 socios, está financiado por el programa Horizon 2020 y trabajará con Big Data o también con fuentes de datos menores. Pero necesitamos desarrollar nuevas herramientas de gestión para que los organismos mejoren su capacidad de desarrollar sus destinos de una manera sostenible y trabajando en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Y sobre todo lo que pretenderá es evitar un impacto social y ambiental negativo. El enfoque es combinar un análisis de los datos algorítmicos con Machine Learning y con la inteligencia artificial para mejorar políticas y acciones. Y con estos 12 miembros de 9 estados miembros, juntaremos equipos multidisciplinares de científicos de datos, gente que trabaja en investigación y desarrollo, gente que trabaja en tecnología y en las instituciones turísticas, instituciones culturales, para que busquen formas de utilizar los datos de impacto del turismo cultural para unas mejores programaciones. La financiación es de 2,9 millones de euros y lleva en marcha desde enero de 2020 y finalizará en 2023. Tenemos más de 15 lugares que participan en este proyecto y aquí en las siguientes diapositivas, por ejemplo, están en Portugal, en Croacia, en Estonia, en Latvia, en España, en Italia, en Grecia, etc. También en Francia, en Bosnia y en Herzegovina y en Italia. Estos son los pilotos en los que recopilaremos información de los diferentes países porque el objetivo es trabajar hacia un turismo cultural más sostenible. Porque nos hemos estado centrando durante muchos años en captar más visitantes, pero esto en sí mismo se ha convertido en un problema. Y de hecho, una de las lecciones del Día del Patrimonio Cultural Europeo fue centrarse en el patrimonio cultural y en el turismo como un tema principalmente local. Porque tenemos que pensar en la sostenibilidad de los lugares, de los destinos, para conservarlos como son, pero también para utilizarlos para aumentar el sentido de orgullo que tiene la comunidad local sobre sí misma, sobre su propio patrimonio y para proteger el medio ambiente. Así que estos son los principios que creemos que tienen que estar detrás del nuevo enfoque para el turismo accesible. Tenemos que aprender de las políticas y las prácticas en los lugares y crear nuevas estrategias y nuevas guías. Pero, ¿qué ha sucedido en este 2020? Bueno, pues empezamos este proyecto sin tener ni idea de la pandemia de la COVID-19. Estábamos preocupados sobre turismo y nunca pensamos que no habría turismo. Y aquí vemos una comparación del puente de Londres, de cuando yo estuve en octubre de 2019, vimos mucha gente paseando a finales de octubre y vemos una foto de abril 2020. Y no se ve a nadie. Todos hemos vivido esta caída catastrófica en los números de visitantes que hemos estado confinados, hemos sufrido un gran estrés y esto nos ha causado muchísimas dificultades a todos, pero sobre todo para el sector turístico. Ahora tenemos que volver a plantearnos el turismo, tenemos que volver a pensar en los objetivos de desarrollo sostenible, compartir los beneficios del desarrollo sostenible a un nivel comercial, pero también a un nivel comunitario. Tenemos que promocionar otros aspectos del turismo. Queremos mostrar el valor y la singularidad de los destinos culturales y nos centraremos también más en un destino de interior, rural, pero diría que también deberíamos promocionar un turismo inclusivo, accesible, cómodo, seguro, para que todo el mundo pueda disfrutar de las experiencias. Gracias. Gracias, Aibor. Va a tomar la palabra Antonio Espinosa Ruiz. Antonio Espinosa Ruiz es director del Vilamuseum de España, jefe del Servicio Municipal de Patrimonio Histórico y Museos del Ayuntamiento de Vilajoyosa, doctor en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, director del Vilamuseum, red de museos de monumentos de Vilajoyosa Alicante. Premio de la Design for World Foundation a las mejores prácticas internacionales en diseño para todas las personas en 2018. Editor científico y coautor del Manual de Accesibilidad e Inclusión en Museos y Lugares de Patrimonio Cultural y Natural, editado por la editorial TREA en 2013. Obra de referencia en el ámbito internacional. Miembro del Comité Permanente del Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonios desde 2016. Miembro del equipo de coordinación del Grupo de Trabajo de Accesibilidad de la Red de Destinos Turísticos e Inteligentes de la Comunidad Valenciana. Ha sido profesor asociado en la Universidad de Alicante durante 17 años y en la actualidad es colaborador honorífico de la misma. Muchas gracias, Antonio, por participar. Tuya es la palabra. Muy bien, muchas gracias a ti por la presentación y a la organización, a PREDIF, a Turisme de la Comunidad Valenciana, INVATUR, por invitarme a participar en este magnífico congreso. Y bueno, yo para facilitar las cosas a la intérprete, mi signo es este, como unas gafas, ¿vale? Y bueno, pues llevo el pelo corto, gafas, por eso mis signos son gafas y llevo una camisa de color marrón claro, por si alguna persona no me puede ver. Bien, voy directamente a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Este debe de ser. Bien, aquí la tengo. Bien, espero que se vea correctamente. Bien, voy a presentar Villa Joyosa, la Villa Joyosa, es el municipio donde yo trabajo. Es una ciudad de unos 35.000 habitantes que está en la costa este de España, en la Comunidad Valenciana. y en la parte norte de la Comunidad Valenciana, es la capital de una comarca que se llama la Marina Baixa y que es una de las comarcas más turísticas del mundo. Nosotros pertenecemos a la... bueno, en el 2013 fuimos la primera ciudad en la que se presentó la red de destinos turísticos inteligentes elaborada, creada por el Estado español, por la Secretaría de Estado de Turismo, a través de Segitur, y éramos uno de los 11 destinos piloto en los que se probó este nuevo... este nuevo concepto de destinos turísticos inteligentes en el mundo, porque esto nació aquí en España, y el primero de ellos, el primero de estos destinos piloto, en los que se presentó un resumen ejecutivo y, bueno, un plan, digamos, para convertirnos en destino inteligente. Así que estuvimos en el parto ahí, en el Big Bang, de lo que fue la creación del concepto destino turístico inteligente en el mundo, ¿no? Y, bueno, ahora pertenecemos también a la Red Valenciana, que es una red muy activa, que está organizando este congreso junto con PREDIF, y concretamente, pues, yo estoy en el grupo que coordina el grupo de trabajo de accesibilidad de la Red Valenciana. Estamos en el nivel más alto de la Red Valenciana, la Vila Goyosa, con otros 15 destinos. Ahora, dentro de esta realidad de los destinos inteligentes, yo dirijo una red de museos y monumentos que se llama Vila Museu. Significa... Vila Vila es el nombre popular con el que todo el mundo llama a la Vila Goyosa, no todo el mundo dice la Vila, simplemente. Y Vila Museu significa, claro, que toda la Vila es un museu, porque somos una de las nueve ciudades más monumentales de esa región, que es la Comunidad Valenciana. O sea, somos una ciudad con un patrimonio excepcional, extraordinario. Fuimos colonia fenicia, fuimos ciudad romana, fuimos una de las ciudades corsarias, piratas, más importantes del Mediterráneo en el siglo XVI. Bueno, tenemos ahí una serie de cuestiones que nos convierten, nos dan un patrimonio muy grande. Y ese patrimonio es muy importante dentro del destino turístico inteligente de la Vila, porque fue uno de los motores que llevó a la ciudad a meterse dentro de la aventura de los destinos inteligentes. Esta casa que veis aquí es la Casa Museo de la Barbera, que es uno de los museos que tenemos, que gestionamos nosotros, un palacio antiguo. O también dirigimos el Museo Valenciano del Chocolate, que está en la empresa Chocolates Valor, y que, bueno, por convenio nosotros lo dirigimos. Aparte de muchos monumentos, como por ejemplo, este parque cultural del castillo medieval de la Vila, en el que se puede ver lo más conocido de la ciudad, que son sus casas de colores antiguas. Es la imagen más conocida de la ciudad. La ciudad tiene uno de los cascos antiguos, de los conjuntos históricos, mejor conservados de la comunidad valenciana. Como se puede ver aquí, somos una ciudad, bueno, de playa, pero una ciudad tranquila, no masificada, con una apuesta muy fuerte por un turismo cultural de calidad. Los vileros, los ciudadanos de Villa Joyosa, quieren seguir siendo una ciudad tranquila. Quieren seguir teniendo, conservando sus costumbres, sus fiestas, sin masificaciones, y eso nos convierte en, bueno, una ciudad que dentro de los destinos turísticos inteligentes quiere apostar por el turismo cultural porque entiende que es el perfil de turista que quiere. Bien, Villa Museu, además, tiene una trayectoria, como ha dicho muy bien cuando me ha presentado, pues, de premios, ¿no?, concretamente Ibermuseos, por ejemplo, nos declaró en 2017 uno de los 50 museos más sostenibles de Iberoamérica, de los 10.000 museos que hay en Iberoamérica, pues uno de los 50 museos más sostenibles, ¿no? Y en gran parte era por la cuestión de la accesibilidad, pero también en general por la política de sostenibilidad que tenemos. Como muy bien ha comentado Ivor, la sostenibilidad tiene mucho que ver con la accesibilidad. La accesibilidad es una cuestión muy poliédrica, no es una cuestión solamente de personas con discapacidad, hay muchas accesibilidades, también accesibilidades emocionales, accesibilidades culturales, y estas circunstancias ya las ha comentado antes cuando me han presentado, entonces paso a hablar de algunas cuestiones importantes para nosotros. Por ejemplo, la formación. Nosotros hacemos para todo el personal permanente y temporal del museo, por aquí pasan muchos becarios, mucha gente en prácticas, contratados temporales, hacemos todos los años dos cursos de formación interna de accesibilidad. Son cursos de 10 horas que hacemos dos veces para que nadie se escape de hacer el curso. Cuando se incorpora un nuevo grupo de gente lo hacemos. Pero a veces ese curso se extiende, y ya lo hemos hecho varias veces, a personas de fuera del museo, porque pensamos que es un poco un desperdicio hacer solamente formación interna y no aprovechar para formar a otros profesionales del entorno. Vila Museu es un museo de referencia mundial en cuestiones de accesibilidad. Tenemos una trayectoria de 25 años en esto, y la museología social, que es de lo que va esto, de la accesibilidad en los museos, pues es generosa por naturaleza, de manera que compartimos siempre todo lo que hacemos. En este caso, en el 2019, por ejemplo, el curso lo organizamos junto con la Generalitat Valenciana, el Gobierno Autonómico, y lo abrimos a todos los museos de la Comunidad Valenciana. Se llenó el aforo, 90 personas de la sala, se quedó mucha gente que no lo pudo hacer, y vinieron profesionales de 28 museos de toda la Comunidad Valenciana. Es más, se formó a partir de este curso, se formó una especie de comunidad de museos de la Comunidad Valenciana, de grupo informal de investigación. Nos llamamos continuamente, nos visitan continuamente, hemos creado incluso un hashtag para compartir todo lo que hacemos, y se ha generado una red informal de trabajo entre los museos de la Comunidad Valenciana, algo que no existía. Para nosotros, la planificación es fundamental. Preferimos hablar de responsabilidad social y de diversidad, que de accesibilidad. Tenemos un programa específico de responsabilidad social en el Plan Museológico, que se aprobó en 2008, un eje transversal de accesibilidad universal, que aplicamos a todo lo que se hace en el museo, en la acción cultural del museo y en todo, y una persona que lo coordine. Eso es fundamental. En este caso, soy yo. Le llamamos el referente de accesibilidad, es la persona que se supone que más sabe en el museo de esto, y que se preocupa de que cualquier cosa que haga el museo, todo lo que haga el museo, a todos los niveles, sea accesible. En cuanto a la planificación, como veis, la aplicamos a todo. Por ejemplo, tenemos un bien UNESCO, el Pecio Bou Ferrer. Bueno, en este caso, el Pecio también, no solamente es la mayor nave romana en excavación en el Mediterráneo, que es visitada por turistas todos los años mientras estamos excavando, pero también, en este caso, tenemos la visita de Elena Proust, que es una persona con tetrapegia, que pudo visitar el yacimiento cuceando, como otras personas con discapacidad que también lo han visitado. Igual que lo aplicamos a visitas centralizadas en exterior, en este caso es la Torre de San Josep, un monumento funerario muy importante, romano. En este mismo monumento se hizo un evento de recreación histórica, en el que no solo había interpretación en lengua de signos, siempre la ponemos, sino que también había toda una serie de cuestiones que se podían tocar, se preparó a los recreadores y a todo el personal en cuestiones de atención al público, con diferentes capacidades, y bueno, pues muchas cosas se podían tocar, en fin, que lo aplicamos a todo. También a las visitas teatralizadas, por ejemplo, dentro de los museos. Este es en el palacio que hemos visto antes, y en este caso, bueno, una de los actores, este chico que veis aquí, tiene una discapacidad intelectual, y él, como otros compañeros y otras compañeras, ha sido uno de los actores, de los animactores, que han desarrollado, que han hecho en la realidad, o sea, en una experiencia piloto, ellos han participado en el desarrollo de esas visitas centralizadas. Hemos trabajado mucho tiempo con ellos, y han acabado participando. Ahora hablamos de monumentos inteligentes, les aplicamos los cuatro ejes de la inteligencia, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. Todo lo diseñamos ya desde estos puntos de vista. Todas las exposiciones, esta exposición ya fue hace 20 años, ya diseñábamos las alturas medias a 1,40 y no 1,60, como se suele decir en museografía. Diseñamos vitrinas ya que eran accesibles para sillas de ruedas hace 20 años. Tenemos el bucle magnético en la zona de recepción, pero también en las aulas multimedia. Aquí están personas de la Federación de Sordos probando los bucles magnéticos, porque el mantenimiento es fundamental, no basta hacer cosas, hay que mantenerlas. Espacios amplios, con recorridos accesibles para todas las personas, incluso perdiendo mucho espacio del museo, pero nos parecía muy importante y renunciable. El macrotipos, es decir, tamaños de letra que se puedan leer. A la izquierda se ve a un chico con síndrome de Down que está leyendo los paneles. La gente en Vila Museu lee mucho los paneles, pero además está en un macrotipo que se lee muy bien. Exposiciones temporales también. A la derecha vemos como algunas soluciones de diseño universal pueden ser muy sencillas, como un alzador para que una niña pueda oler aromas en una exposición temporal como sus amigas, que son más altas que ella. O a la derecha, como por ejemplo, cuando nos han visitado asociaciones con discapacidad hace poco, pues publicaban en sus redes sociales estas sillas de un kilo que se pueden portar, se pueden llevar contigo y te puedes sentar cuando quieras en el museo y dejarlas donde quieras. Y ellos le dieron muchísima importancia. Así que sí, las exposiciones temporales también. No solamente las exposiciones permanentes. Hay que aplicarlo a todo. Hay tópicos como que la accesibilidad es cara. Depende. Nosotros utilizamos una aplicación que nos costó baratísima y que nosotros la gestionamos enteramente. No es una aplicación cautiva. Nosotros le metemos todos los contenidos y aquí se ve, por ejemplo, todo lo que se puede descargar en esta aplicación. Desde lengua de signos hasta las rutas más accesibles en Google Maps o en otras cuestiones que podemos subir nosotros mismos. Otro tópico. La accesibilidad no es estética. Pues, bueno, vamos a crear una nueva estética accesible. En este caso, el arquitecto que diseñó el museo no tuvo ningún reparo en hacer el pasamanos central de color blanco para que contrastara con el murete central de las escaleras y hacer los pasamanos de los laterales de color oscuro para que contrastaran con las paredes. A lo mejor a otro arquitecto le hubiera parecido una cosa que no se debería haber hecho, pero a nosotros nos parece que lo primero es la accesibilidad y que no está reñida con la estética y nos encanta esta escalera. Como dice nuestro amigo Alex Dovaño de Avanti Avanti, creador de la marca Vila Museu, pues una cosa accesible tiene que ser accesible. O sea, tiene que tener su encanto, su sexabil, ¿no? Tiene que ser una cosa atractiva. Lo que no es atractivo lo rechazamos y es menos accesible. La revolución del 3D en los museos. ¿Cómo podemos hacer réplicas en 3D impresas y que son más accesibles visualmente incluso que los originales? En este caso, pues una crátera, se ve el original y la pieza, la réplica en la que hemos aumentado el relieve para que se puedan tocar cosas que originalmente no están en relieve. Pero eso también se sube a Sketchfab, a una plataforma online y ahí podemos ver todas esas piezas en 3D aunque estemos en Japón. Es decir, también es accesibilidad online a los contenidos. Estamos creando un estándar, nuestro estándar en patrimonio cultural y natural, pues eso, con varios idiomas, con lenguaje fácil, con pictogramas de comunicación aumentativa que hacemos con Arasaac, nosotros, y con audio descripción a través de código QR, lengua de signos a través de código QR, etcétera. O sea, todo esto ya se hace en todo lo que hacemos en el museo, absolutamente en todo. La inclusión sociocultural, hemos trabajado programas, exposiciones, etcétera, con la población inglesa, con la población noruega, ahora queremos, con la gitana, ahora queremos trabajar también con la magrebí, para que se sientan incluidos en el museo. Las perspectivas de género, de edad, hemos hecho varias inauguraciones infantiles, como esta que se ve aquí, hemos hecho exposiciones con perspectiva de género, de todo tipo de orientación sexual, son exposiciones valientes, porque no todo el mundo las ve como una cosa positiva, pero nosotros creemos que son necesarias. Los detalles, que son lo que marcan la diferencia, aquí tenemos un montacargas de 45 personas, 3.500 kilos, que nos permite mover varias, muchas sillas de rueda a la vez entre dos plantas del edificio, al mismo tiempo que mover grandes exposiciones es una cosa muy versátil, y esto es lo que hace que un grupo de personas en silla de ruedas, por ejemplo, pueda visitar cualquier planta del museo, aunque no llegue la rampa, en cuestión de segundos. O, por ejemplo, un pipicán y un abrevadero para perros guía, que el perro de Nuria Zanza, que es una de las personas que veis aquí, una bloguera con discapacidad muy famosa, pues pudo allí beber también cuando hizo la visita. Como tantos otros. La cadena de la accesibilidad, la web, en nuestra web, como en cualquier web de patrimonio, debe haber un apartado en la página principal que sea accesibilidad, una pestaña directamente que te lleve la accesibilidad, que sea fácil de encontrar. Incluso decisiones valientes, como en el Palacio de la Barbera, poner un ascensor, un ascensor, digamos, neutro, con cristal y acero, que no... Bueno, pero que permite, lo hemos comprobado, que ese ascensor lo utilizan el 35% de las personas que acceden a la casa. O, por ejemplo, para nosotros, Tour for All, importantísimo, ¿no? Que nos permite también comunicar, no que somos accesibles, sino en qué somos accesibles. Es decir, tenemos X baños accesibles, tenemos, bueno, pues, de rampas aquí y allá, tenemos bucle magnético, o la puerta principal, le quitamos el escalón original que tenía para que pudieran acceder todas las personas. Todo eso se explica ahí con detalle. Tocar piezas originales, ¿por qué no? Si las seleccionamos, aquellas que no van a sufrir un deterioro, que tenemos muchas iguales, o que permitimos que toquen solo ciertas personas, por ejemplo, ánforas tenemos ahí, o tenemos una chocolatera, de las que tenemos un montón de chocolateras iguales del siglo XIX, de la barrera, bueno, pues, ¿por qué no las van a tocar? Y luego, muchas, si no, hay muchas alternativas, desde maquetas, impresión 3D, papel de microcápsulas, las alternativas, son muchísimas, excusas no hay. La expuesta por la atención personal, apostamos más por las guías de carne y hueso, personas de carne y hueso formadas, que, bueno, pensamos que es lo más importante y por donde hay que empezar. Luego ya viene la tecnología y vienen los recursos, pero dedicamos mucho esfuerzo a formar a las personas, a nuestros guías, en atención personal. Si viene un ciego, ¿cómo lo vas a acompañar? ¿Cómo lo vas a audiodescribir? Estamos haciendo todo el equipo, todo el equipo de difusión del museo, ocho personas ahora mismo y de consejería, están haciendo un curso de lengua de signos española de A1, lo acabamos de acabar ahora, y varios otros más que hemos hecho. Nos importa mucho la cuestión de aparcar los egos, en este caso, tenéis en esta imagen al equipo de arquitectos, a la izquierda, Tomás Soriano, el arquitecto que diseñó el edificio, en el centro, a Joan Sivina, el arquitecto que diseñó la exposición permanente, y luego los equipos de arquitectos, de museólogos, de conservadores del museo, que trabajamos en equipo, nos hicimos docenas de reuniones, y así que yo soy, tengo la mala suerte de ser uno de los pocos directores de museos de España que no le puede echar la culpa de cualquier fallo al arquitecto. En este caso, fue un placer y un privilegio trabajar con ellos. Echar la culpa al arquitecto es muy fácil. Sí, uno no ha sido capaz de tampoco dirigir esos proyectos, es verdad que hay veces que tampoco se nos hace caso, pero muchas veces, en parte, la culpa también es nuestra por no haber estado a la altura y haber dirigido a los arquitectos. El trabajo en red, reuniones, pues por ejemplo, aquí con Regina Cohen o Viviane Sarraf, una arquitecta famosa y una museóloga famosa de Brasil, de las más importantes del mundo, que nos han visitado, que han trabajado con nosotros y que nosotros también les hemos visitado a ellos en Brasil, y que es un intercambio de experiencias continuo. Y para acabar, algo hacemos nuestro, el eslogan de la Design for All Foundation, de que todo esto es un 40% de empatía, un 40% de pasión y un 20% de recursos. La accesibilidad no puede ser algo caro, tiene que ser algo asumible, así que para todos los museos, no solo para los grandes, no podemos creer que tenemos una aplicación o un aparato maravilloso que hemos comprado, que nos ha costado un dineral, y que con eso ya somos accesibles. Y, en fin, solo quiero por fin ya decir que hemos lanzado, en mayo del año pasado, pensábamos que tenemos muy poco, muy poca accesibilidad, muy poca en los museos recorrido, y que se nos ve muy poco, así que lanzamos un hashtag por la inclusión en cualquier idioma, Thursday for Inclusion, y os invitamos a todas y a todos a sumaros a esta campaña en la que nadie tiene protagonismo y muchos museos del mundo y de España, nos están siguiendo y lanzándolo con nosotros pues todos los jueves o muchos jueves haciendo, poniendo algo que ya hemos hecho en relación con todo esto, ¿no? Y, en fin, dejo de compartir, espero haberme ceñido al tiempo y, nada, pues luego veremos si hay algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Te voy a copiar lo de AXSexible, es buenísimo. A continuación, va a tomar la palabra la última panelista que tenemos hoy, que es Carolina León Valdebenito, directora gerente del Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sostenibilidad de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, bióloga de la Universidad de Concepción, diplomada en estudios avanzados en botánica y directora y doctora en biología de la conservación de la Universidad Complutense de Madrid, directora del Centro de Investigación de Recursos Naturales y Sustentabilidad de la Universidad Bernardo O'Higgins, coordinadora general del proyecto FIC Ecoturismo Inclusivo Ruta del Tricahue. Dentro de sus líneas de investigación están el uso sustentable de los recursos naturales mediante el ecoturismo, la valoración de servicios ecosistémicos y la educación ambiental. Carolina, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a compartirles una pequeña presentación, sobre todo para mostrarles algunas fotografías, sobre todo porque los quiero invitar a viajar. Ven mi... Un segundo. Ven mi pantalla. Sí. Bien. Perfecto. Voy a... Aumentar esto. Ahora sí. Bien. Voy a poner un segundo el tiempo porque no quiero... Ay... Perfecto. Bien. La invitación es a viajar. Les voy a contar un poco lo que estamos haciendo en este proyecto que es una alianza público, privado, academia, en que venimos trabajando ya desde enero del 2019. Pero para partir, como les digo, los invito a viajar. A viajar a Chile, a viajar a la zona central de Chile. Y dentro de esto los llevo a la región de O'Higgins, que está cercana a la región metropolitana, que es donde está Santiago de Chile. Y luego ya nos vamos a ir hacia la cordillera de los Andes. Un lugar, una zona que está en un espacio, un destino turístico que es Alto Cachapual, que está en la comuna de Machalí. Y los llevo ahora ya netamente a este espacio, a este cuadradito. Ahora les estoy mostrando un mapa que muestra Chile, la región de O'Higgins, Cachapual. Y está la ruta del Tricagüe, que es un espacio de un gran valor natural, que además está ahí una zona muy relevante de conservación, que es la Reserva Nacional Río de los Cipreses, que además tiene algunas particularidades que la hacen muy relevante en torno a conservación del patrimonio natural a nivel nacional. Entonces en este viaje les muestro, los invito a pasear un poco por esta reserva. Es una reserva que recoge muchísimos ecosistemas, pero una de sus características son las montañas, es la cordillera de los Andes. También recoge esta zona, no solo la reserva, sino que toda la localidad. En el mapa ahí mostraba, está la reserva, pero también hay localidades como Coya y como Chacalles, donde hay comunidades locales que se vinculan con todo este territorio. En este lugar encontramos vegetación particular, vegetación esclerófila, la zona central de Chile está calificada como un hotspot de biodiversidad a nivel global, y justamente esta reserva rescata esta vegetación. Y también esta zona es el hogar de los loros tricahue, que forman parte de esta identidad y el nombre de esta ruta. Una especie de ave nativa que en los 90 estuvo al borde de la extinción y gracias a un programa de conservación donde se une la comunidad local con organismos públicos como CONAF se logra con la creación de la reserva y también de este programa de conservación de poder frenar casi estar al borde de la extinción y poder estabilizar y hacer crecer la población de estos loros que además son muy particulares son los loros de mayor tamaño y de mayor colorido en Chile entonces son muy atractivos además tienen una vocalización muy particular pero como llegamos como hacemos esto como conectamos también con nuestro quehacer de inclusivo de ecoturismo inclusivo pero bueno les cuento primero cómo llegamos nosotros pertenecemos a un centro de investigación somos académicos en donde estudiamos justamente la biodiversidad y llegamos acá justamente a esta reserva para estudiar esta biodiversidad tan particular pero llegamos a un punto en que juntamos una gran cantidad de información de recursos y teníamos que ver de qué manera lo que vamos haciendo perdón creo que hay algo de me escuchan ahora creo que hay un problema con el audio perfecto bueno sigo entonces teníamos un gran patrimonio natural biodiversidad pero de qué manera podemos hacer la transferencia de esto a las comunidades locales y también damos a conocer a todas las personas de este gran capital natural de ahí es donde llegamos y dentro de nuestro quehacer está el uso sustentable del capital natural y por supuesto pensamos en el ecoturismo que es un círculo muy virtuoso si efectivamente podemos llegar a un viaje ambientalmente responsable a promover la conservación a que efectivamente lleguemos con beneficios a las comunidades locales y podamos disfrutar de la naturaleza entonces pensando en esto bueno nosotros nos planteamos pensando desde el punto de vista académico lo que nos mueve es cómo nosotros conectamos y estudiamos y entendemos la naturaleza y los beneficios que nos entrega el contacto con ella hay muchísima información hay muchísima evidencia científica que muestra el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas el contacto con la naturaleza y en función de esto y de esta ambición de cómo conectamos a las personas con la naturaleza es que surge bueno si queremos que todas las personas se conecten con la naturaleza tenemos que ser accesibles pensando bueno en un espacio natural las barreras físicas son muchas pensando incluso en la cordillera en terrenos de difícil acceso pero si bueno tenemos que hacer un esfuerzo cómo planteamos un proyecto de este tipo un proyecto de ecoturismo de acceso de contacto con la naturaleza de una manera muy transversal y por supuesto esto también se liga con decisiones institucionales de optar por el turismo accesible la corporación nacional forestal quien administra la reserva desde hace ya muchos años que tiene una política de accesibilidad de las áreas silvestres protegidas de chile y ya esta reserva tenía mucho avanzado en función de senderos que fuesen accesibles y también de ir acercando la interpretación ambiental a los visitantes entonces así es como armamos este proyecto que es financiado por el gobierno regional de la región de O'Higgins en donde buscamos poder fortalecer lo que ya había y también robustecer sobre todo todo lo que ya había de ecoturismo inclusivo además de poder posicionar y de unir a muchos emprendedores nosotros estamos trabajando con 19 emprendimientos microempresas familiares estamos hablando de negocios que son incipientes pero que han estado durante mucho tiempo en el territorio estamos trabajando con seis establecimientos de alimentación con guías de turismo y cabalgatas artesanías y productos locales y también nuestros grandes socios que nos han apoyado mucho en esto son entidades públicas por ejemplo CONAF que son los que administran el área protegida la municipalidad de Machalí el servicio nacional de turismo con su delegación más regional que es Cernaturo Higgins CENADIS que es el servicio nacional de discapacidad y con también INDAP que es el instituto de desarrollo agropecuario del ministerio de agricultura y aquí estamos hablando de un patrimonio natural y también rural muy interesante entonces así es como se configura esta ruta en estas localidades en Coya en Chacalles que tiene un gran patrimonio rural y la reserva lo que nosotros buscamos es conectar también el territorio conectarlo de diversas formas desde un punto de vista tecnológico conectar las personas y también poder ir abriendo espacios nosotros sabemos que todavía tenemos muchísimo que avanzar en el desarrollo del ecoturismo inclusivo en barreras físicas y también actitudinales pero con esto la idea era empezar a sentar las bases también con una decisión política desde por ejemplo Sernaturo Higgins desde la municipalidad de cómo se quieren proyectar desde un punto de vista de desarrollo de políticas de turismo así es como empezamos a trabajar teníamos bastantes brechas que trabajar desde formalizaciones desde poder regularizar ciertos servicios y aquí lo que buscábamos también era poder equiparar estas necesidades es tan importante poder eliminar barreras físicas como por ejemplo tener todos los trámites formales para hacer un emprendimiento turístico entonces así bueno también dentro de esto se fueron incorporando un proyecto grande que incorpora diversos profesionales por ejemplo Andrea Bodeguer de Bago Accesibilidad nos ha dado el soporte justamente en hacer las visitas a terreno poder medir ver la accesibilidad cómo estamos en qué nivel estamos y cómo también podemos proyectarlo desde un punto claro de vista de infraestructura por un lado de reunirnos con las personas con los distintos gremios y de poder sensibilizar también cómo hacemos esto más transversal pero las barreras físicas son un tema para nosotros también era muy importante partir con la la sensibilidad de los emprendedores de cómo ellos van a enfrentar esto entonces participamos con un terapeuta ecuacional de nuestra institución para poder capacitarlos para poder formar los guías emprendedores gastronómicos así de una manera muy transversal y poder ir generando una cierta cultura dentro de la propia ruta de es tan importante tener un sendero accesible o una rampa de acceso como poder entregar un trato lo más amable posible entendiendo diversas necesidades que pueden tener las personas no sólo pensando en las necesidades que pueda tener una persona con discapacidad sino que también pensar en niños en adultos mayores en personas que tengan alergias alimentarias etcétera etcétera ellos bueno los guías sobre todo son los que más han dedicado horas de formación pero también claro cómo después barreras físicas cómo preparamos a nuestros guías cómo preparamos a los emprendedores y ahora cómo nos vamos conectando también y vamos haciendo más accesible la información y asociado a esto también hemos desarrollado que ya bueno está lista durante en los próximos días ya va a estar disponible en las tiendas de aplicaciones una aplicación móvil que además por las particularidades del terreno en la reserva no tenemos señal de teléfonos móviles entonces necesitamos descargarla y eso también bueno nos da cierta plasticidad para poder usarla en espacios naturales y esta aplicación está conectada con códigos QR que están disponibles a lo largo del recorrido y asociado también a cada una de estas descripciones hay una descripción de accesibilidad y también una audio guía esta app lo que funciona también es como una audio guía cuando nosotros partimos esto nos quedamos maravillados con algunos de los paisajes de la reserva pero que son de difícil acceso necesitamos hacer cabalgatas largas y bueno cuando partimos este proyecto decíamos bueno de qué manera podemos traer eso que es tan bello y que tal vez necesitamos tres días a caballo para poder llegar y también un estado físico para aguantar esa cabalgata y surge también otro componente tecnológico así que hicimos grabaciones de video 360 y lo transformamos a una experiencia de realidad virtual para que para tomar ese gran patrimonio y poder disponibilizarlo para personas de la tercera edad para usuarios de sillas de ruedas que sería muy complejo y no muy seguro hacer esta experiencia y poder tenerla a disposición y bueno también incluso desde un punto de vista más práctico de poder hacerlo en solo un día en una visita pequeña otra de las cosas nosotros encontramos cuando estábamos haciendo las investigaciones un patrimonio inmenso de unas plantas muy pequeñitas que también queríamos poder difundir es por eso que generamos con este mismo proyecto un sendero accesible muy particular que está dentro de una quebrada pequeña donde escurre agua y estas plataformas van por encima y todo esto acercándolo pensando en cómo nosotros hacemos una interpretación ambiental cómo nosotros conectamos a las personas con esta información del patrimonio natural y también podemos observar todos los paneles están ligados con un código QR estos paneles tienen incluido braille y también sobre relieve y por supuesto se conectan con las audio guías de cada uno de los puntos de información trabajamos también una imagen poder transmitir esto a la comunidad local poder empoderar para que estos estos sitios luego del proyecto luego de que tal vez está la universidad esto siga se siga trabajando entonces es algo muy significativo incluso dentro para que tenga continuidad y para que sea sostenible en el tiempo ahora bueno en que estamos en este momento bueno ha sido un camino difícil sobre todo en estos todos saben lo que ha pasado con las actividades turísticas pero en sí ya estamos recuperando ciertas actividades ahora se nos viene a nosotros en Chile el verano prontamente entonces bueno empezamos a trabajar protocolos de servicios ya todos nuestros prestadores han sido capacitados y por supuesto considerando tratando de verlo de la forma holística hay otro un un expositor anterior también mostró unas mascarillas claro todos nuestros guías y los prestadores también tienen sus mascarillas accesibles son estas que tienen una mica que es transparente ahí bueno con nuestro logo de la ruta del tricahue y claro como nosotros vamos incorporando esto y lo vamos haciendo orgánico lo vamos considerando o sea que es como hacemos algo que no sea solo diseñado para personas con discapacidad como también a todo el mundo tal vez le parece más amigable poder ver la boca de su con quien se está comunicando pensamos en eso en medidas también hay todo un desafío en esta parte de reactivación de una campaña de sensibilización para los visitantes como a través de nuestras redes sociales también de nuestro canal de youtube que ha sido muy importante en todo este espacio que damos también accesibilidad a estos contenidos inicialmente solo pensábamos en las visitas virtuales a través de los equipos que están en la reserva pero abrimos un canal de youtube así que ya todos pueden participar bueno las experiencias de realidad virtual son cabalgatas entonces también cómo podemos difundir esto y lo podemos hacer accesible para todos y ya ahora lo que estamos partiendo son bueno visitas promocionales vamos a tener concursos en nuestras redes sociales así que los invito a que se unan tenemos instagram facebook y el canal de youtube para que puedan hacer esta esta experiencia y también poder reforzar que al activar al pensar en nuevas actividades en pensar en incorporar o en la llegada de visitantes tenemos que ser muy responsables con la comunidad local pensando en este concepto holístico de la sustentabilidad es muy muy importante hacerlo con responsabilidad y nos hemos estado esforzando todos para poder hacerlo aquí les dejo mis contactos les recuerdo que se suscriban que nos sigan en instagram en facebook y en en el canal de youtube para que puedan ver las cabalgatas virtuales y todos los contenidos que tenemos ahí también tenemos una página web que es rutadeltricagüey.cl y los dejo ahí con una fotografía de una fotografía nocturna sacó un miembro del equipo de estas montañas muchísimas gracias carolina tu presentación nos ha dado unas ganas de viajar impresionante y los loros son maravillosos bueno pues os voy a trasladar a los tres panelistas un par de preguntas que nos hace victoria lustin la primera es cómo mostrar en espacios naturales y patrimoniales a personas con ceguera de qué más esta pregunta está también relacionada con la anterior y es qué sistema se puede utilizar para capturar colores para capturar una puesta de sol cómo se hace a través del sonido a través del movimiento contadme qué habéis pensado para ello no sé bueno yo diría que una de las cosas que más nuestra obsesión del año pasado igual que este año estamos con la lengua de signos fue un poco la audiodescripción nos formamos mucho en técnicas audiodescriptivas y hay muchas de estas cosas que se pueden audiodescribir pero hay que saber hacerlo porque hay cuestiones que son a lo mejor son abstractas y bueno pues es una cosa que está estudiada que es bien conocida estas técnicas y que solamente hay que formarse un poquito en ellas aquí es muy importante la preparación del personal que el personal sepa hacer esto de todas maneras también hay que es muy importante tener en cuenta que el 90% de las personas con ceguera ven algo entonces a la hora de audiodescribirle a las personas también conviene preguntarles qué ven hasta qué punto ven para no audiodescribir cosas o si se han quedado ciegos de pequeños o de mayores para no audiodescribir cosas que a lo mejor ya conocen de sobra o que pueden ver en parte es decir que también hay que adaptarse un poco cada persona Sí, bueno desde nuestro lado desde el patrimonio natural lo que nosotros más hemos hecho es poder capturar los sonidos sonidos de la fauna sonidos del agua y claro ir jugando un poco en la en la aplicación y en todas las audiodescripciones mezclamos eso mezclamos las vocalizaciones de las aves cómo se escucha por la noche de esa manera queremos hacer ese contacto y poder transferir también y comunicar el patrimonio natural ¿Igor? ¿Igor? Sí perdón me olvidé abrir el micrófono sí solo voy a repetir lo mismo la audiodescripción es abrirnos al mundo de muchas maneras tenemos que pensar en ello en términos de audiodescribir shows vídeos etcétera pero nuestras guías turísticas en el mundo real tienen que formarse en estas técnicas pero es cierto hay que formarles porque no es tan fácil como pueda parecer lo he hablado con algunos compañeros en Barcelona y sé hay cursos universitarios por ejemplo sobre esto no es un asunto trivial pero hace que las cosas sean más accesibles para mucha gente no solo para los que están completamente ciegos sino con cualquier discapacidad visual o también con cualquier dificultad de entendimiento pueden beneficiarse mucho de la audiodescripción entender de una manera más clara la información está poco participativa parece que hay una pregunta más bueno me traslada Victoria que ella se refería a la gente que tiene las personas que tienen una ceguera total 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 bueno bueno aquí hay dos hay dos cuestiones como decía antes tú puedes tener ceguera total de pequeño antes de haber digamos de una cierta edad en la que has podido digamos entrar en tu cerebro ideas como los colores por ejemplo o este tipo de cuestiones entonces si te has quedado ciego a una edad no temprana tienes una serie de conocimientos y de cuestiones en la cabeza que puedes aplicar cuando te están describiendo algo si te has quedado ciego de nacimiento o en una edad muy temprana entonces es más difícil porque tienes que hacer determinadas a lo mejor analogías por ejemplo a veces por poner un ejemplo se puede comparar digamos una sombra en un cuadro con el agua de una ducha es decir hay determinadas técnicas en audiodescripción que se pueden utilizar pero hay que saber esa persona cuando se ha quedado ciega es decir no podemos directamente audiodescribir igual para cualquier persona sino que tenemos que adaptarnos a lo que esa persona necesita Carolina sí no estaba estaba escuchando atentamente justamente para nuestros guías ha sido un gran desafío de cómo empezar porque también esto es nuevo es relativamente nuevo por lo menos para nosotros a veces incluso es nuevo hacer una buena interpretación del patrimonio natural no solo empezar a dar información entonces también claro para ellos es un gran desafío así que totalmente de acuerdo que hay que trabajarlo para mí lo mismo que dice Antonio que lo ha explicado perfectamente es muy importante saber conocer a la persona con la que hablas es un proceso interactivo tener ese entendimiento y proporcionar ese entendimiento así que lo mismo que ha dicho él bueno nos quedan diez minutos así que voy a aprovechar yo para plantearos una pregunta que muchas veces de las instituciones públicas y en este caso yo siendo concejada delegada del área de turismo y una convencida de la accesibilidad universal nos encontramos con un problema relacionado con la transversalidad en otras instituciones y en sobre todo el sector privado vosotros habéis pensado de qué forma implicar pues a esas instituciones o al sector privado para poder mostrar nuestro patrimonio cultural y natural en toda su dimensión puedes concretar un poco qué tipo de sector privado bueno pues en mi caso por ejemplo tenemos hoteles hostales restaurantes muchos de ellos tienen una percepción de que la accesibilidad únicamente es una cuestión de acceso a personas con movilidad reducida implicarles en que adapten sus cartas que tengan sistema braille o vídeos o un código QR es muy complejo y como por ejemplo a ti Antonio veo que están como muy implicados y a años luz de lo que en otros lugares podemos tener pues me gustaría saber cómo has conseguido desde una ciudad tan turística como Villajoyosa implicar al sector para llegar a ese punto de accesibilidad universal bueno aquí hay varios factores uno de ellos es el apoyo político yo tengo que presumir de políticos porque no se suele hacer mucho pero desde hace 30 años los políticos de Villajoyosa por unanimidad han aprobado y apoyado todo lo que hemos hecho en cuestiones de accesibilidad estamos donde estamos gracias a ellos luego por otro lado insisto muchísimo en que todo es una cuestión de formación incluso la empatía la empatía no es una cosa que se tiene o no se tiene la empatía se educa tú a un profesional le enseñas a tener un trato inclusivo con la gente o a diferenciar entre personas sordas prelocutivas y porlocutivas o entre personas ciegas que bueno pues tienen resto visual o no o cómo tratar a una persona con con parálisis cerebral tú a una persona le das herramientas y esa persona desea usarlas así que lo que hay que hacer es formar a la gente y por eso es responsabilidad de los políticos y de los de los cargos de los puestos de mando el formar a su gente aunque sea obligatoriamente en todo esto ¿no? y luego por otro lado también a la sociedad local lo que hemos hecho ha sido pues desde Vilamuseo que también somos sede universitaria este año por ejemplo hemos hecho varios cursos de formación pero no para museo sino para restaurantes para hoteles para oficinas de turismo de manera que lo que intentamos hacer es irradiar accesibilidad desde la red de museos hasta todo el entorno que tiene que ver con el turismo porque no sirve de nada que una persona pues eso en un destino inteligente pues la tengamos a una persona en silla de ruedas monitorizada todo el rato sabemos en dónde está en cada momento porque hay una aplicación que lo está siguiendo por su móvil pero luego llega a la oficina de turismo le llaman minus válido y no puede entrar porque no hay una rampa ¿no? entonces al final todo es una cuestión de formación y es una cuestión lenta esto se cuece a fuego lento estamos consiguiendo que bueno que poco a poco pues el empresariado los hoteles etcétera pues lo tengan entre sus prioridades y que se den cuenta de que no incluso si lo vemos desde el punto de vista materialista el 40% de la población tiene alguna necesidad de accesibilidad eso no es una medida sí quería quería aportar que coincido totalmente con Antonio de la decisión política yo creo que nuestra experiencia nosotros desde la universidad claro buscamos este concepto de la sustentabilidad desde un punto de vista integral pero yo creo que si nosotros no hubiésemos llegado hacer esta conexión con servicios públicos que en principio estén altamente sensibilizados y comprometidos con la accesibilidad no hubiésemos llegado a mucho tenemos muy buenos socios por ejemplo en San Naturo Higgins en Conapo Higgins o sea que son las reparticiones regionales de estos grandes servicios que marcan las políticas que finalmente también son los que van a dar los incentivos para que los pequeños emprendimientos todos los prestadores que forman parte de la ruta del Tricagüe no son grandes cadenas hoteleras estamos hablando de pequeños emprendimientos pequeños hostales pero que incluso nosotros anteriormente pensábamos tal vez va a ser muy complejo que pequeños emprendedores puedan entender la importancia y no lo vean como beneficencia sino que lo vean incluso como una oportunidad de negocio clara incluso por los mismos programas sociales de turismo que tiene el Servicio Nacional de Turismo y fue mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos cuando hablábamos con el terapeuta ocupacional con la arquitecta de cómo íbamos a hacer esto ya llegando a ellos como ese no digo que lo tengamos resuelto pero al llegar es como instalar ahí ese pequeño mensaje y se va descubriendo es largo y yo creo que sobre todo para en Chile con la entrada en vigencia de un decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que obliga entre comillas a la accesibilidad esto se ha ido moviendo un poco más rápido pero aún así falta mucho que podamos entenderlo de una manera general integral y que no sea un tema finalmente la accesibilidad sino que sea como por defecto si pensamos en algo tenemos que pensarlo diseñarlo desde un inicio de esa forma en este debate me estoy acordando de lo importante que es prestar atención a las necesidades de los pequeños negocios y cómo se pueden mover muy rápido y en realidad son muy flexibles y esto es porque son menos en el negocio así que no tienes que llegar a todas las partes de la organización para hacer este tipo de cambio cultural porque introducir la accesibilidad es un cambio cultural significa que la gente se da cuenta a menudo de que las cosas se pueden hacer de otro modo y creo que el valor de los pequeños negocios en este ámbito es que vean los beneficios es resaltarles los beneficios y lo solucionarán lo resolverán pero después de todo esto dicho hay que tener la directriz política desde arriba y hay que tener políticas de accesibilidad para poder hacer todo este trabajo lo hemos visto en el webinario anterior al nuestro en Rumanía lo vimos con Irina que estaba hablando no tienen este apoyo desde el nivel político por lo cual son muy pequeños no quieren crecer mucho pero sí que quieren encontrar otras personas con las que trabajar pero no hay este sentimiento generalizado de que esto es importante para la sociedad y de que es importante para las comunidades no sólo para los visitantes y los turistas sino también para las comunidades así que tenemos que seguir trabajando en estos dos niveles al nivel más bajo digamos el más pequeño incluso con los cafés más pequeños o con un solo propietario o un solo responsable hasta el nivel político necesitamos ese entendimiento general social y a veces las legislaciones ayudan pero sobre todo el networking eso es en lo que nosotros creemos y eso es lo que vemos que sucede bueno pues aquí tenemos una política convencida de ello que representa una ciudad convencida de ello que es Mérida y en este caso al grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España que está también muy convencida de la accesibilidad universal es un derecho que tenemos que garantizar sí o sí nos obliga la ley pero nos obliga también nuestra moral y nuestra ética todos somos iguales todos tenemos derecho a viajar y todos tenemos derecho a disfrutar de nuestros espacios patrimoniales y culturales y naturales hemos agotado el tiempo va a aparecer en breve una encuesta de satisfacción para que podáis responder a propósito de que os ha parecido este seminario me despido recordando que el congreso continuará lunes, miércoles y viernes a las doce y media hora española muchísimas gracias a todos los asistentes muchísimas gracias a los panelistas ha sido un honor compartir con vosotros esta mesa buen fin de semana muchas gracias que estén muy bien gracias gracias a todos hasta luego